La hora del té Haz de tus mañanas o tardes un momento especial para tomar té. Alegra tu día con un elemento estético y práctico como el Tea Diver, un colador con un diseño de buzo clásico al estilo coreano. El Tea Diver es del mismo silicón con que hacen las mamilas de los biberones y su costo es de 14 dólares y puedes pedirlo en color azul, naranja y verde. La pluma traductora Este nuevo dispositivo que está en una etapa de prueba ayudará a cientos de estudiantes que están aprendiendo un nuevo idioma. La EDI Guide es un traductor digital que se adapta a cualquier lápiz o pluma y mientras se va leyendo un texto puede escanear las palabras que se desean traducir para proyectar la traducción sobre el propio texto al momento. Aún no se tiene la fecha en que saldrá al mercado, pero sus diseñadores confían en que será este año, comenzando con los idiomas chino e inglés. 8mm Vintage Camera Para todos aquellos a quienes les gusta el estilo vintage en sus videos, la aplicación 8mm Vintage Camera les permitirá grabar con efectos retro al instante, así como aplicar efectos retro en sus videos de archivo. El resultado es sorprendente y puedes elegir entre la estética de los años 20, 60, 70 y muchas otras opciones que le darán un toque especial a tus tomas. Esta aplicación es de alta calidad e incluso el cineasta Malik Mandeljolou terminó la grabación de su documental nominado al Oscar Searching for Sugar Man con el uso de ella en su iPhone. Para aquellos interesados en el chamanismo y el despertar espiritual, este tuitero será de su agrado, ya que nos comparte pensamientos y reflexiones que nos ayudan a concentrarnos en nuestro mundo interior y meditar en torno a la vida, a nosotros mismos y el mundo espiritual. Juan Matus se define como brujo y hombre de conocimiento, así como el maestro de Carlos Castañeda. ¡Gracias! ¡Gracias!